Bienvenidos a Versatil Sports. Es oficial y Radamir Falcao García regresa al fútbol español. El club Rayo Vallecano de la ciudad de Madrid hizo oficial este domingo la contratación del delantero colombiano. Aunque el equipo español no dio más detalles de la transferencia, algunos medios informan que el Tigre firma por dos temporadas. Hola rayistas, soy Radamir Falcao y estoy muy feliz en convertirme en jugador del rayo. No veo la hora de vernos en Vallecas. Un abrazo grande para todos, expresó Falcao García a través de redes sociales. Pero ¿cómo tituló la prensa española el regreso de Falcao al fútbol español? El diario ASS comenta, Radamir Falcao, el goleador que cazó el rayo Vallecano, el delantero colombiano de 35 años que sonó para Italia, cerró su llegada a Vallecas tras rescindir con el Galatasaray antes del cierre del mercado. Por su parte, el diario Marca titula. Se hizo esperar, pero ya está confirmada oficialmente la noticia que adelantó Marca. Radamir Falcao García ya es nuevo jugador del rayo Vallecano. El Tigre llega con 35 años y con dos objetivos claros, ayudar al rayo a quedarse en primera división y llegar en la mejor forma posible al Mundial de Qatar 2022. Asimismo, el mundo deportivo publica. Tras unos días en las que circulaban diferentes versiones sobre el futuro de Radamir Falcao, el rayo Vallecano ha hecho oficial este domingo la que con más fuerza había sonado y el delantero colombiano de 35 años defenderá la camiseta franja y roja esta próxima temporada. Por último, el diario Sport comenta. Radamir Falcao llega al rayo Vallecano. Después de varios días en los que se daba por hecho, el rayo Vallecano confirma oficialmente la llegada del Tigre. El delantero colombiano llega con la carta de libertad procedente del Galatasaray y reforzará el ataque del conjunto de Andone Iraola. ¿Qué opinas de la llegada de Falcao al rayo Vallecano? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.